¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Mario se fue y todo mi culpa fue Quedo atrapado en la mansión cruel destino Y ahora solo estoy Me encuentro varado en su ataúd Soy un cero, una conversada al verón del terreno Y fue mi miedo que acabo dominando Todo mi cuerpo y aquellos sueños de esperanza Que en sus hombros pusieron Tal vez me dirán que yo los he presionado Porque confié en esa carta Pude haber contenido sus planes Sé que mejor será si yo fuera el que haya caído No puedo cambiar los hechos El revo nos ha ganado Y ahora por mi culpa no estoy No quedo condenado Y así la razón de por qué siempre me encuentro venado Soy un fracasado como siempre me han dicho Quisiera volver al tiempo y quitarme el miedo de mi corazón Ya no puedo cambiar eso El terror mató al amor Luigi por qué lo dejaste Luigi por qué es tan cobarde Y aunque sea débil y sin esperanzas Mario siempre estuvo a mi lado No soy él Mi cuerpo no aguanta Ese peso Sigue hacer preguntas Él siempre me motivaba Y ahora son solo se argumento Veo un video roto A veces me cuento que medía Cuando sepa que su fuerza fue arruinado Yo no merezco su perdón Mi hermano perdido estoy Es por mi corazón Y Mario lo lamento tanto Quisiera tenerte a mi lado Repito el momento que te perdí Repito el golpe final que te costó No tuve tanto coraje Para yo salvar a mi hermano Daré cualquier cosa por verte Cualquier cosa por liberarte Y nunca dudaría de ti No puedo continuarlo sin ti Mereces vida y amor No como yo Soy un tonto El cielo gris se tornó Y puedo oír tus lamentos Oh Mario ¿Dónde estoy yo? Perdido Lugar a nuestro Mario ¿Dónde estoy yo? Te exploro Mario Quisiera no ser tan inmútil Y así tal vez estaría a mi lado Mario Mario lo lamento tanto Porque tuve que vivir Que ver No, 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 no. Mario?